Hola mis amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlo y darle la bienvenida a otro video más para hablar de lo que nos gusta, entretiene y apasiona el mundo deportivo y lo vamos a estar haciendo de... ¿Cómo lo escuchan? Vamos a repasar las noticias de las últimas horas, las noticias que han estado más interesantes, las noticias que han sido hasta un tanto intrigantes. Vamos a estar hablando de Dimitri Sandrade, Bob Andrade, que va por un título en las 168 libras en la división inmediato superior a la que era campeón, la división mediana a 160 libras. Y vamos a estar también hablando de Basilio Machenko, ya tiene fecha, hora y rival. Bueno, ya esto se sabía hace días, pero ya se oficializa la fecha y el lugar de la pelea de Basilio Machenko. Yo soy Luis Mengana Castañeda, esto es el MC Deporte. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal, regálenme un like, compartan, activen la campanita de los comentarios porque le llegan minutos videos como estos que subimos así, informando sobre el mundo del boxeo y otras cosas más. Bueno, muy bien, no los retraso más y ya les doy la información que les prometí, que les traigo el día de hoy. Dimitri Andrade. Era campeón en la 160 libras. Y cuando digo era porque apenas unas horas, Dimitri Andrade o el equipo de trabajo de él, Sakita Promotion, le enviaron una carta a la AMB donde dejan vacante el título de las 160 libras. Recuérdense, en meses atrás, hace 7, 8, 9 meses, le habían ordenado una mandatoria por Janipek Alin Canuri, campeón interino de la AMB en las 160 libras, en el peso mediano. Y ellos aplicaron una opción para subir a las 168 libras, la división inmediata superior, a pelear con Zack Parker, un derecho británico que marche invicto, que está rankeado número uno de la AMB en las 168 libras. Bueno, esta pelea se le cae a Dimitri Andrade por una lesión, o esta fue la excusa que pusieron. Y la AMB retoma el ordenamiento, la mandatoria de la pelea entre su interino, el campeón interino y el campeón de las 160 libras. Por esto es que el equipo de Andrade manda esta carta, dejando vacante el título de las 160 libras. Y, opuestamente a todo lo pensado, reactivan la mesa de negociaciones para la pelea con Zack Parker, pero esta vez le piden a la AMB que ponga un campeón interino para esta pelea, que les dé un título en esta pelea entre Parker y Bob Andrade. Y la AMB aceptó. Y yo tengo mis dudas aquí, me saltan a la mente algunas cosas, porque deja colgado una mandatoria en este. Yo creo que afán de ir a pelear con Canelo Álvarez, de buscar esa pelea por los millones, porque sabemos que si queda campeón interino de la AMB, sería el goceador mandatorio a una posible pelea con Canelo Álvarez. Algo que está también un poco lejano, por todos los que sabemos, la pelea con Golovkin, la revancha con Vivol, etc. Pero bueno, yo creo que andan por ir las cosas atrás del PID del día de pago, que es muy bien que lo da Canelo, que es el goceador que más pende ahora mismo en el goceo. ¿Se merece esta oportunidad, Dimitri Andrade? Yo creo que no, yo creo que un tanto que no, que hay más goceadores en las 168 libras, que podrían estar mereciendo esta oportunidad ahora mismo de convertirse en campeón interino de las del AMB. Así que ustedes por ahí en los comentarios, díganme los nombres, díganme qué goceadores creen ustedes que merecería más esta oportunidad. Y si es justo, que se la den a Dimitri Andrade. Yo lo voy a estar leyendo y voy a estar respondiendo todas, voy a estar respondiendo todos sus comentarios. Bueno, Basil Lomachenko, aquí se interesa por dónde cortar mi hiente. Dos veces campeón olímpico, tres veces campeón, campeón de tres divisiones en el goceo profesional, la 126, 130, 135, donde hace poco perdió los títulos con Teófimo López, etc. Regresó, ha ganado dos peleas, se fue para la guerra de Ucrania y ahora Basil Lomachenko regresa y ya tiene rival, ya tiene fecha, ya tiene cartelera para volver al ruedo, señor. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, se había anunciado ya la pelea de Basil Lomachenko con Yamaha y Ortiz, una pelea que iba a tener lugar el 22 de octubre, pero todavía no había fecha ni lugar, pero recuérdense de Arthur Beterbier, el que unificó tres cinturones de las 175 libras, el otro lo tiene, la MB que lo tiene Bivol, este boceador tenía una pelea ya pactada con Anthony Jordan, un boceador británico de este peso, de las 175 libras, por supuesto, el peso ligero pesado, se lesiona, se propone la pelea para el año que viene y en su lugar, en esa fecha del 29 de octubre, entra a tomar lugar Lomachenko como pelea principal de una cartelera que va a ser televisada por ESPN organizada por Top Rank. El mismo rival se mantenía, Jemain Terro, Taylor y aquí vamos a hablar un poquitico también de Taylor y de Lomachenko porque vienen sin lugar de dudas de hacer peleas muy buenas y por ahí tienen un puntico común en esto que vamos a hablar ahora. Bueno, Jemain Terro para que no lo conozca es un boceador estadounidense de 26 años de edad que está invicto con 16 victorias y ningún fracaso, por supuesto, tiene un por ciento de efectividad del cabo del 50 con 8 de las 16 peleas ganadas por la vía del cloroformo y que en su última pelea derrotó a un ex campeón mundial. Estamos hablando nada más y nada menos que Jamal Herring, boceador, que fue campeón a 135 libras y que tiene una historia un poco interesante. Recuerden que Jamal Herring fue ese marín del ejército de los Estados Unidos que fue a los juegos que fue parte del equipo olímpico americano y que además se hizo campeón a 130 libras como boceador profesional. Lomachenko, récord de 16 y 2, dos derrotas conocidas, la última con Tófimo López, 11 caos, ya les dije que fue campeón, un doble campeón olímpico, tres veces campeón en diferentes divisiones profesionales, es decir, un boceador que tiene un pedigree exceso. Y en su última pelea, esta pelea, a diferencia de Jamal Ortiz que la pelea que referíamos con Jamal Herring fue en mayo de este año en Las Vegas, Lomachenko no pelea desde el año pasado, desde diciembre, noviembre, por ahí del año pasado que enfrentó a Richard Pumey, goceador ganés que también fue campeón profesional en este caso en las 135 libras en el peso ligero de lo que estamos hablando y de la misma dirección que estamos hablando y bueno. Pero, ¿qué es lo relevante de todo esto? Recuérdense que apenas unas horas, creo que un día se anunció el regreso de Devin Jenny frente a George Camboso. No el regreso, es más bien la revancha, la segunda pelea de esta entrega donde en la primera Devin Jenny le quitó todos los cinturones a George Camboso y desde ya parece que Basilo Machenko que va a estar peleando solo como una semana después del día o algo así, si derrota a Jamal Ortiz estaría en fila para enfrentar a Devin Jenny para recuperarse sus títulos. De ahí donde decía que por aquí por el Madison Square Garden en el Jululú teatro de Madison Square Garden que va a ser transmitida por el bien va a empezar la carrera hacia la recuperación de los títulos de Basilo Machenko. ¿Qué creen ustedes de esta pelea? Con este prospecto americano un bolseador buenísimo que tiene 16-0 un muchacho de buen boceo y Lomachenko que todos los conocemos que es el súper favorito y de todo estarse dando pues para mí que en el 2023 estaríamos viendo esta pelea de nuevo donde Lomachenko tendría la oportunidad de recuperar sus títulos. Los leo en los comentarios mis amigos voy a ver qué ustedes comenta qué creen si Lomachenko le gana a Jamal Ortiz si la próxima pelea sería con Devin Jenny voy a estar leyendo todos los comentarios y respondiéndolo por supuesto un placer haber estado con ustedes este rato por acá haberles comentado esta noticia me pareció uno de los más interesantes por eso quise venir a traérsela así que un placer un placer este ratico compartirlo con ustedes recuerden suscribirse al canal regalame un like activen la campanita de notificaciones y estamos viendo en otro próximo vídeo